Bueno, hay que admitir que se fue un poco el sol, pero bueno, nada, acá estoy, boludo. Puse acá una mantita, agarré una canasta, puse cosas en la canasta, me hice mates. O sea, es la primera vez que hago un picnic, así que no me bardeen si estás muy choto, boludo. Por favor. Matecito, ¿quieren mate? Esta era un poco la idea, boludo, charlar un poco acá, todos juntos. Está amargo, si a alguien no le gusta, perdón. La verdad me da un poco de paja, si les soy sincero, por el hecho de que ayer... De que ayer ya hay... Ya hay niños campeándome. Ya no duré 10 minutos, amigo. Si están escuchando esto, por favor, váyanse, vengan después. No me levanté muy tarde, pero me daba paja, tipo... Dije... Acaban de gritar, perdón, carré. Maestro, ¿querés saludar acá a la people un poco? Amigo, se acaba de cagar. No, no les puedo explicar el pedo que se acaba de tirar barri, amigo. Eh, ¿uvieron la skin del Rubius, boludo? ¡Qué locura! Amigo, está buenísima, boludo. Le respondí el tweet y le puse, está más buena que mi prima, le puse. Oh, boludo, ayer salí a bailar. ¿Qué hicieron ustedes ayer? ¿Se la dieron? O tranquilo, mirá con el tatuaje que te doy un mate, chabón. Te doy un mate con aura. No, si tengo toda la mano... Mirá, historia ahí en esta mano. Mirá, mirá, mirá. Tengo una D de una XD tatuada con un amigo. Tengo el logo de Fairy Tail, o sea, Virgen Yotaku. Tengo la mano lastimada de la velada. Historia. Ya está, tomate un mate con aura, boludo, disfrútalo. ¡Gracias, loco! Ego, ¿quieren que les traiga una planta? Les traiga una planta. Les traiga una flor, boludo. No se hace eso. Está mal. Pero no me importa. Tomen. Tiene un olor a mierda. Bueno, miren, les voy a hacer el canasta trivial. Prepárense. Y no quiero que se rían, porque es la primera vez que vengo a un picnic. Y no sabía bien qué traer, estaba un poco indeciso. Así que les voy a mostrar lo que traje en mi canasta de picnic. Tenemos cereales, oreos, pepitos, esencia de vainilla, lata de atún, manzana, té, aceite de oliva, chimichurri, escarbadientes, puré de tomate, orégano, un ferné, vainillas, una naranja, capeletinis y un sanguchito de jamón y queso. ¿Sirve? ¿Está bien o está mal? Sacale el borde. ¿Qué tenés? Ocho años, pelotudo. Si a alguno le falta orégano para la pizza, boludo, en el picnic no me vengan a peinar a mí, porque se me están cagando todo de risa. Sacate la zapa. Gente, hay un morboso en el chat que me quiere ver las patas, boludo. ¿Qué hago? Igual sí. Fue una buena cal. ¿Qué vas a hacer? Me pone uno. No sé, amigo. ¿Querés que me pare y me ponga de vuelta en esta, boludo? No sé qué querés que haga. Stream picnic, dice. Me pregunta qué voy a hacer. Oh, la puta madre. Literalmente la morra que necesita sobreestimularse todo el tiempo. Que juega a Clash Royale mientras mira TikTok, mientras... Ayer salí a bailar con mis amigos. O sea, me pasó a buscar un amigo para... Así yo no manejaba, así podía tomar. Y literalmente tomé dos tragos de Fernet en toda la noche. Ni ganas tenía de tomar. ¿Ustedes con cuántos vasos se ponen en pedo, personas que toman alcohol? Dos, tres, medio. Igual depende de qué, ¿no? Uno. Uno, cinco y ya estoy. Ah, bueno. Ustedes también se la bancan bastante entonces, boludo. Yo creo que a mí me pasa... ¿Qué es lo que está en el pasto? Eso de ahí, creo que es para regar. Eh... Pon... No, escupí un cacho de jamón en el mate, amigo. No le he comido más, ya está. Métételo en el orto, monstruo. Mirá con la pelotudía que me río. Ay, Dios. Preferiría ser de las personas que se ponen en pedo muy rápido, boludo, la verdad. No te haces tan mal al hígado, ¿entendés? La gente que toma muy poco y se pone en pedo no sabe lo afortunada que es. O sea, estamos hablando del alcohol, ¿no? No podemos hablar de ser afortunado por ponerte en pedo. Hay otras cuestiones, ¿no? En la vida, pero les voy a decir, tipo, cómo es mi noche para ponerme en pedo en pedo. Tengo que estar en la previa, me tengo que tomar cuatro o cinco vasos de algo, así, piola, y mezclar. No de lo... Si tomo lo mismo, no me pongo en pedo. Tengo que mezclar cuatro o cinco vasos en la previa y después en el boliche me tengo que tomar, no sé, siete, ocho, ponele. Y a veces ni eso me pone en pedo. Amigo, me voy a tirar una pirueta. Se picó. Amigo, veo puntos negros, veo puntos negros, literal, en el aire. ¿Saben que yo nunca aprendí a hacer la medialuna? Y hay nenes de siete años que te hacen cinco medialunas seguidas. Voy a aprender en este stream. A ver. Caí de horto en el palo accidentalmente, boludo. No, 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 no. Trollé. Comés como cerdo. Sí, soy un asco para comer yo, literal. Cuando los chicos me decían que era un chancho, literal. Le comía arroz y dejaba el arroz todo alrededor del plato. Tipo, hacía un contorno de arroz en el plato y me decían que era un chancho. Y también me decían ternerito, mamón. Porque cuando mi abuela me hacía la leche, le chupaba las tetas. Cuando mi abuela me hacía la leche, me tomaba tipo tres tazas. Tres tazas. Tipo, era re toma leche yo. Yo trato de contar algo normal y me lleva por ese camino. Esta es la vida que siempre quise vivir. Esta es la vida con la que siempre soñé. Poder andar en monopatín en el patio de mi casa. Es la vida del pibe. Es el sueño del pibe. Amigo, choqué. Amigo, amigo, pierdo el control. Ya maduré. ¿Por qué te ves más enano? Te juro por Dios que es la cámara. Te lo juro. Mirá, ¿ves ese palo de ahí? Medilo con... Fijate lo alto que es el palo. Tipo, fijate hasta dónde llega. Casi hasta las luces de arriba y hasta arriba de esa ventana. O sea, debe medir dos metros. Y mirá hasta dónde llego. Para que veas la concha puta de tu madre. Amigo, este es un planazo. Este es un planazo para ser entre amigos y en pareja. Y entre amigos y pareja. Teniendo sexo todo junto. Pero bueno, les iba a decir que hay arañas, boludo. En el pasto. Hay arañas. Y estoy re cagado. O sea, literalmente estoy muy cagado. Pero está la frazada y las veo. A mí me encanta tirarme al pasto, pero me dan mucho miedo las arañas. Entonces, ¿por qué no fumigás? Porque tengo que llevarlo a Barbie a la casa de mi vieja. Tengo que desalojar la casa por dos días. Me traumé viendo Breaking Bad. Y puede ser que fabriquen metanfetamina en mi casa. Igual, ahora las puedo enfrentar, boludo. De lejos y con un raid matar arañas. Pero las puedo enfrentar. ¿Se nos tomaba un ferné? Voy a decir mis mujeres favoritas. Cantantes. O sea, en la música. No voy a decirlo en orden. Pero, de Argentina, Nicky Nicole. Emilia Mernes. Sara. Nicky Nicole, Emilia Mernes y Sara son las que más me gustan, musicalmente hablando. Gente, ¿a qué cantante revivirían si pudieran? Si tuvieran la oportunidad. No me tiren Freddy Mercury. O sea, banco yo Freddy Mercury. Pero no me tiren algo que ustedes ni habían nacido. Cerati, banco una banda. Si pudieran salvar a tres, ¿quién sería? Yo tengo que pensarlo bien, ¿eh? Me puedo llegar a arrepentir de lo que estoy diciendo. Pero si tengo que pensar bien sin leer el chat y sin dejarme llevar por lo que dicen ustedes mirando el cielo. Me gustaría revivir a Cerati, Cancerbero, Mac Miller, 100%. De acá a la China, ida y vuelta mil veces a pie. Yo hablo de lo que yo más escuchaba. De lo que a mí más me gusta, por así decirlo, musicalmente hablando. Bueno, yo a Lil Pip no lo escuchaba, ponele mucho. Tipo, conozco temas, pero no lo escuchaba mucho. A mi abuelo. A mi viejo. Una vez me cantó una canción de Don Omar. A Tupac. Sí, es verdad. Bueno, qué sé yo, boludo. Pero es depende de cada uno. Taylor Swift, pero está viva. Uh, ¿y si pudieran revivir a un actor, amigo? ¿O actriz? Uh, ya sé, ya sé. Lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo. Paul Walker. Cameron Boyce, amigo. Sí. Qué locura cuando alguien muere joven, boludo, ¿no? La cantidad de cosas que podrían llegar a haber pasado, que podría llegar a haber hecho esa persona en su vida. Che, se está yendo la luz, ¿eh? Ya cayó la noche. La nena me dijo que no todo se puede la puse a chupa. Me robaron el celu. Quitá el termo, no me dejas ver. Amigo, sos muy gay. Tal vez por eso sos mi streamer favorito. ¿Ustedes dicen que yo soy el streamer que más vibras de gay tiene? Para mí, ¿quién? Para mí Tomás Massa tiene bastante pinta, pero sé que no es gay. ¿Quién más? Robles, para mí no. ¿Y eso qué es gay? Yo no, no le veo. Uni, amigo Uni. 100%. Uni, tipo, a veces cuando hable dice, ¡Miel! ¡Ay, miel! No seas tonti. Cuando habla así, para mí es re put... ¿Qué juzgaban, no? Quackity también, Quackity, se la repongo. Perdón por esto, ¿eh? El nanoide también parece re... Se caza Fernanflo. Se caza Fernanflo. Se caza Fernanflo. Flo, 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 flo. Qué lindo que se ve, ¿no? A ver si les puedo mostrar un poco la verga. ¡Ah, me agarró corriente! Amigo, alto atardecer. Guacho, está épico. ¿Cómo me sale el cuadradinho, gente? Che, se está reyendo la luz, ¿no? No se preocu... No se preocu... Amigo, tiré todo del agua. Le pasaba de todo. ¡Ah, ah, ah! Amigo. ¡Ah, el apéndice! Uh, boludo, yo tengo miedo de eso. ¿Alguna vez me...? Gente, lo del apendicitis le pasa sí o sí a todo el mundo o tipo, te podés salvar. Decí que como sano. Es menos propenso que me pases y como sano. O sea, menos posible, creo. Pero te puede pasar igual. ¿Qué es eso? Bueno. Están re pesados los pájaros, guacho. Si no cierran el orto le voy a pegar un gomerazo. Así de corta. ¿Hasta qué hora estás, carré? ¿Puedo terminar antes de las ocho? ¿Eh? Trae una luz, carré. Amigo, tranqui. Te van a comer los mosquitos. Amigo, yo me cruzo un mosquito y le pego una trompada en el medio de la boca. Gente, ayer, antes de ayer, creo, o por ahí, me cruzó una araña gigante en el baño. Gigante, amigo. El otro día me metí a mear con la puerta abierta y con la luz apagada. Y después fui de vuelta al baño, prendo la luz y había una araña gigante, amigo. O sea, zafé de que no me agarre. Y estaba, tipo, la araña ahí en la puerta y le demostré que podía contra ella. Agarré, fui a buscar el raid y le tiré bien de lejos. De a poquito la fui envenenando. Boludo, el otro día me pasó algo medio loco. Maté una araña y me sentí mal, boludo. Como que me empecé a replantear la vida. Tipo, como que dije... ¿Por qué? Pasa que también son peligrosas, boludo. Porque te pueden picar, no es solo por el aspecto. Te pueden picar y algunas tienen veneno. A mí no me da miedo que me piquen. Me da miedo el aspecto de la araña. Yo le tengo miedo al bicho, como tal. Pero el otro día maté una y me sentí culpable. Dije, qué verga, boludo, qué paja. O sea, me gustaría no matarlas, pero no puedo. Y después me pongo a pensar y digo, amigo, pero si me comí una hamburguesa anoche. Me acuerdo que cuando era chico fui a la peluquería. Maté una hormiga y un pibe que estaba sentado al lado mío me empezó a agarrar y me dijo... ¿Qué haces? ¿Qué haces, pelotudo de mierda? ¿Qué haces? ¿Cómo vas a matar la hormiga? Yo le dije, amigo, es una hormiga, no, mamá. ¿Me estás haciendo un chiste o qué te está pasando? No, no, ¿qué haces? ¿Cómo vas a matar la hormiga? Me decía. No me voy a olvidar nunca de él. Defendí una hormiga. Alto capo. Che, qué paja, no me quiero ir, boludo. O sea, cuando yo apague acá tengo que juntar todas las cosas. Tengo que volver a armar la computadora en el setup. Alta paja, amigo, no tengo ni idea, no. Che, si me duermo acá me bancan. Oh, boludo, qué ganas de ver las estrellas acá. Ey, ¿saben lo que hice el otro día? Eran las 2 de la mañana y me iba a acostar a dormir. Y literalmente me desvisto, o sea, me pongo el pijama, me acuesto. El pijama, o sea, una remera y un short. No me podía dormir. Y dije, ya fue. Me levanté, me cambié, me fui a caminar por todo el barrio a las 3 de la mañana con frío, pero me abrigué bien. Y me fui a jugar al básquet solo a las 3 de la mañana. Me puse a jugar al básquet un rato. Después me acosté, usé la pelota de almohada, me puse a ver las estrellas escuchando gorilas. Y después se me quedó sin batería los auriculares y me volví. Bueno, gente, creo que voy a ir apagando, ¿no? Ya estamos.